Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. ¿Cómo te ven? Te tratan. Familia bonita del Licho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, la guapísima actriz, Esmeralda López. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás muy bien. Estamos aquí muy contentos en cómo dice el Licho de tenerte en este capítulo, mija. Y quiero que me digas cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Mi personaje se llama Vanessa. Vanessa, ¿y Vanessa qué hace? Vanessa es una chica que se deja mal influenciar y que trae muchas consecuencias graves y no solo para ella, sino para terceras personas. Entonces, ahí le va un poquito mal, pero aprende de ello, ¿eh? Ah, que es lo importante. Exacto. Oye, tengo dos preguntas. ¿En qué la mal influencian y quién la mal influencia? La en temas de drogas. Ok. Y creo que ella es la mala influencia de pronto. Ah, cambiamos de repente. No, pero es un poco inocente, o sea, quiere probar y eso es lo que lleva a las consecuencias, pero por lo tanto, pues aprende, ¿sabes? Ah, ok, ok. Oye, por ejemplo, ¿qué le dirías a la familia bonita del Licho que de repente está pensando en de voy a ser cool, que no son cool, y voy a empezar a consumir cosas? Bueno, pues de que de verdad tengan muy presente que todo acto tiene consecuencias y sobre todo las malas. Eso sí puede quedar algo marcado para toda la vida, ya sea perder la vida o algo que de verdad sea súper mal, que te deje mal a ti como persona y a los demás también. Entonces puede cambiar la imagen de ti, entonces eso no está padre. Exactamente, familia bonita del Licho, no se dejen mal influenciar. Por favor. Oye, y por ejemplo, ¿qué harías si tuvieras a alguien alrededor tuyo, un ser querido, un amigo que de repente vieras que está a punto de caer en ese mundo? Ayudarlo, o sea, hablar con expertos para que me ayuden a ver cómo yo puedo tratar a esa persona, llegar hacia ella y pues brindarle el apoyo, porque muchas veces esas personas no saben que en verdad lo necesitan. Y si llegas como amiga a decirle, ay sí, ve a un psicólogo, ve a ver qué haces para mejorar, no. O sea, es también como aprender a llegar a esas personas y hablarle de esos temas que son muy importantes. Acabas de decir algo muy importante, no solo mandarlo a conseguir ayuda, sino tú también armarte de herramientas para ayudarlo. Es muy importante eso, ¿eh? Exacto. Esmeralda, pues muchísimas gracias por estar en este capítulo, no se lo pueden perder. Familia bonita del Licho, te queremos mucho, mija. Ay, gracias. Familia del Licho, no se pueden perder este capítulo, no se pueden perder ver este personaje en acción y sobre todo recordar que un Dicho al Día te da... ¡Energía! No se puede perder este ál forensic. Ay, gracias. Gracias por ver el video.